El ex ejecutivo de Lázaro Báez, llamado Horacio Quiroga, que le había hecho un juicio laboral, que le ganó y que en su momento denunció y reveló el vínculo de Lázaro con Néstor Kirchner, muerto. Y en lo que se considera una muerte dudosa, se llama Horacio Quiroga, ex socio de Báez. 65 años tenía Horacio Quiroga, lo encontraron hoy en su departamento de La Recoleta, muerto en el baño. La autopsia por ahora dice muerte dudosa, no se sabe si se desvaneció y se golpeó y a culparse se puede ver muerto o al revés. Muerto en el baño siempre es una cosa así. ¿Otra vez? Lo que pasa es que muerto en el baño todo el mundo piensa en Nisman, ¿no? Sí. Todo el mundo piensa en Nisman. Todo el mundo piensa en Nisman. A ver, acá hay una diferencia, lo encuentra el hijo de 12 años que vivía con él, no es que aparece con un revólver en el baño. ¿Por qué se dice que era tan importante? Él fue el primero cuando lo echan de Austral, a él lo echan de Austral, fíjate la coincidencia, 10 días después de que muere Néstor Kirchner, Lázaro Báez le dice vos tenés que dar un paso al costo de la empresa, y ahí Horacio Quiroga va y habla con la revista Noticias, que dice yo vi 7 millones de dólares que Néstor le daba a Lázaro Báez. A partir de ahí, él ya declara en la causa, no es que él estaba por declarar a la frente a Casanelo, sino que en 2013 él ya cuenta todo esto. Porque para los que pueden pensar o pueden inferir que lo querían callar, empezamos a locurar, y a todo lo que tiene que ver con las especulaciones del caso, él ya había declarado en contra de la gente. Sí, porque ahora ya va a empezar a decir muchas cosas, decir bueno, es el muerto de la corrupción, a ver, autopsia, muerte dudosa, pasó hace horas nada más, él ya había declarado ante Casanelo, no iba a declarar de nuevo, a lo sumo iba a ampliar la declaración, pero ya dijo todo en esta indagatoria, lo cierto es que, bueno, una muerte más en una causa que tiene de todos los condimentos políticos. Bueno, seguimos sumando invitados en la tarde, un lujazo tenerlo, conocerlos al señor actor Luis Brandoni. Vamos, número uno. Número uno absoluto, ¿eh? Qué dice Luis, muchas gracias por visitarnos. Gracias por la invitación. Bueno, estamos acá tratando los temas de actualidad del día, bueno, estabas enterado. Ya veo. Sí, y estamos amacándonos porque vamos de los alquileres a esta cuestión más ligada al tema político del momento y a una causa judicial en la que siguen estapándose ollas, ¿no? ¿Te sorprende eso? Pero, perdón, vamos, empiezo por el principio. Lo de los alquileres me parece que está muy bien, es una medida muy importante. Lamentablemente apelada, ¿no? Muy importante para miles y miles de personas, de parejas, de matrimonios. Poner coto a eso que ha sido en muchos casos, en su momento lo padecí yo también, un verdadero abuso. De manera que regimentar eso, reglamentarlo, me parece que es un aporte importante y un alivio para mucha gente. Sí, el tema es que hay una apelación en curso y que hoy por hoy seguís pagando el doble, digamos. No es un fallo firme, es una cautelar que se apelaba. Pero bueno, es una iniciativa que yo supongo que va a contar con el beneplácito de mucha gente, de mucha más gente que los inmobiliarios, desde luego. Esto suele ocurrir. Y cuando lees noticias como esta de la tarde, ¿no? La aparición de un hombre muerto, en este caso un hombre ligado a Lázaro, ¿te siguen sorprendiendo las cosas que van pasando en torno a esta causa, esta mega causa? En este sentido yo quiero ser muy cauto porque la información es muy completa todavía. La única certeza que tenemos es que este señor falleció. Sí, claro. De modo que las especulaciones, yo en lo personal prefiero dejarlas para cuando los técnicos y los científicos digan qué es lo que pasó después de la autopsia. Sí, por eso es como muerte dudosa de la policía y falta de la autopsia que va a ser fundamental. Pero eso es bastante frecuente lo de muerte dudosa cuando... Hay que tener un accidente de esa naturaleza. ...expresamente natural, se caratula así. Es decir, en más de un caso ha tenido que intervenir un médico, etcétera, para firmar el certificado de defunción, salvo en algunos casos extraordinarios, como el caso de María Marta... ...que también tuvo un accidente en una bañera. Que no fue efectivamente en una bañera. Bueno, que no fue un accidente, que justamente fue asesinada. Se firmaron un certificado para hacerla pasar como accidente y recuerdan que hubo que inhumar el cuerpo y toda la historia que conocemos. Tartu, vos sos director de una revista, ¿no? Sí, sí. En la revista Pronto, que está más dedicada al mundo del espectáculo. Los medios hoy por hoy, hay un tironeo también de cómo se maneja la noticia, ¿no? Como nunca. Cómo contás... Hoy vos ves Página 12, ves Clarín, comparás... Digo, te cuentan historias totalmente distintas sobre un mismo caso. Sí, más que nada ahora se va a ver, por ejemplo, en el caso de... ¿no? El caso que nos compete a todos de Fedeval, ¿no? Laurita Fernández en un triángulo, Barbiveles. Porque también se arma una especie de hinchadas. Viste que está el camp, como si fuera, viste, Camp Disney. Hay grieta para todos. Claro, Camp Laurita. Las listas y tinistas, como una cosa así. Claro, ¿no? Una cosa así, como que dice, bueno, pero no hay que matarlo a tal, no hay que matarlo a cual. Y uno trata de ofrecer la información. Por supuesto que toda mirada tiene... Perdón, al revés. Toda información tiene una mirada. Uno dice, bueno, mira, esto me parece más creíble, bueno, es más creíble, y tenés una línea editorial al respecto. Pero lo cierto es que sí, está muy tironeada. ¿Por qué? Porque se genera este ida y vuelta con las redes sociales, donde la gente participa y toma posición muy rápidamente. Sin tener, como dice Luis, prudencia a la hora de evaluar el big picture, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que terminó pasando? Bueno, con todas las redes que rápidamente sacan... Culpar a los inocentes, inmediatamente. De sentencia. Es una raspadita. Bueno, ahí Garen que tiene información, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad para el periodismo. Entre tanta vorágine, vos con dos, tres datos concretos, y que nadie te los pueda rebatir, ya estás un paso adelante de esa vorágine. Sí, es una afirmación temeraria, digamos, porque viste que los datos tampoco están tallados en piedra, ¿no? Y menos veniendo de quienes vienen. No, pero en general, digo, yo creo que siempre tiene una interpretación. ¿Cómo se tragan los datos? ¿Pero además que quieren quedar bien con las madres? Bueno, nosotros somos del equipo de Carmen, nosotros de Nazarena, digo, tanto, no sé, real o revista. Pero, volviendo a la actualidad, digo, esto que decís de las cifras y cómo se las interpreta. Por ejemplo, hoy con la discusión del empleo. Para un sector hay 100.000 despidos. Para un sector, no solo que no hay despidos, sino que hay generación de empleo. Por un lado, el gobierno dice, vetamos una ley si el Congreso vota una media sanción que resta del Senado para evitar despidos, pero al mismo tiempo le pide a los empresarios que firme ayer un acuerdo para evitarlo. Entonces los reconoce al mismo tiempo. ¿Cuál es la lectura? O sea, digo, es difícil seguir la actualidad desde los medios, Luis, cuando tanto a nivel político como a nivel periodístico hay mucha idea de vuelta. Es un poco vertiginosa, pero en fin, hay lecturas para hacer efectivamente. Yo acabo de escuchar en el auto que este muchacho de la CTA ya amenazó con que van a hacer un paro general. Es que es lo único que saben hacer. En los últimos años lo único que saben hacer es eso porque el expresidente Kirchner les prometió la personería gremial. No se las dio durante 12 años y hacen paros, hacen piquetes. Inclusive quedan delegados siempre. Pero la verdad es que yo creo que este asunto no va a cambiar la historia de la Argentina esta ley, ni si se vota ni si no se vota. Este es un desafío del peronismo que no sabe perder, que no aprendieron a perder. Y creen que la sociedad es la misma que antes de las elecciones. Y hay gente que leyó el resultado de las elecciones de otra manera. Y la democracia es así. Es como el fútbol. Un día ganás, otro día perdés. Pero los opositos... ¿A qué no se trataría? Esto es una extorsión del peronismo. Definitivamente. Fuerte lo que es. Es una extorsión del peronismo. Porque ya salieron los gobernadores que se comieron desde el 2003 o el 2004 que el Poder Ejecutivo no les pagara el 15% de coparticipación ahora la adquieren toda de golpe. Cuando es absolutamente imposible pagar a 23 provincias una deuda que viene... Y ahí extorsionan también con el voto de sus... Creo que lo primero que hizo este gobierno fue decirlo vamos a pagar en cuotas del 3%. Y extorsionan con el voto de sus diputados. Si no me dan la plata vamos en contra en los cuerpos colegiados. Es una extorsión. No se llama de otra manera. Si el Congreso finalmente vota esta ley antidespido y el gobierno la veta ¿no le erosiona al gobierno cuando sale el Congreso? No, porque ustedes saben cuántas... Ustedes saben cuando el gobierno de Cristina Kirchner tuvo minoría en diputados la cantidad de decretos de necesidad de un que se agresionó y el Congreso no funcionaba. No, el Congreso tiene que funcionar y tiene que discutir. Pero no erosiona, es un derecho constitucional. Sí, pero a mí me queda un poco esto que decías acerca de... ¿Qué están haciendo? Una tragedia de una cosa... Pero no les importan los trabajadores. ¿A los diputados que avalan esta ley o votarla tal cual viene el Senado? ¿No les importan los trabajadores solo para medirse políticamente contra el gobierno? Pero por ejemplo, la CGT hicieron un paro y hablaron, se vociferaron en algún sentido con derecho por el tarifazo. Durante todos los años en que en Buenos Aires, en Capital, que eran Buenos Aires, pagábamos menos de la mitad de la electricidad y el gas que se pagaba en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, en la provincia de... No había trabajadores ahí que pagaban el triple o que pagaban acá. ¿Qué dijeron? Nadie saltó por el interior. Es una manera de hacer la política con un estilo extorsivo porque no tienen vocación democrática. No es en el Congreso, Luis. Hay que... Es extorsivo, pero digamos... Están usando... Vos decís extorsivo, pero están usando la herramienta del Congreso. No, sí, seguro. Pero digo, no puedo decir que si no me pagás, no podés mezclarlos tanto. Vos tenés que hablar de una ley que suspende los despidos. Hablemos de la ley que suspende los despidos. Pero no me digas, si no me das tal cosa, te voto en contra de la ley que suspende los despidos. Pero no es un poco incongruente también, porque, por ejemplo, el proyecto de ley, uno de los puntos del proyecto de ley es suspender los despidos. Y la gente del PRO dice, no, no podemos votar esa ley porque sería un cepo al empleo. Y después, por otro lado, sale una medida reparatoria y dice, bueno, no, reconocemos que hay despidos, no se puede despedir por tanto tiempo. En definitiva, básicamente, los puntos son iguales. Pero ¿alguien cree que el gobierno quiere que despidan trabajadores? ¿Alguien puede pensar eso? ¿Que le conviene al gobierno que despidan que este? Bueno, pero una cosa es... Porque además, las cifras, es muy difícil hablar de cifras. Desde el 2007, que no hay cifras en la Argentina, de ningún tipo. Entonces, no me vengas con las cifras. Porque la verdad, hay empresarios que dicen que no han echado gente. Y además, que se ha perdido el trabajo, se ha perdido en los últimos años. Pero es una situación muy particular en que si se evitara... Porque, digamos, los empresarios no tienen una característica sobresaliente que es la del coraje. Coraje ninguno. Y perder plata tampoco. Si pueden chupar de la teta del Estado, mejor. Y si pueden no pagar impuestos, también mejor. Entonces, digamos, el coraje no es una de sus características sobresalientes. Entonces, una ley como esa, la verdad es que no ayuda. Porque además, hubieron experiencias. Yo, como diputado, tuve que votar también o cosas así. Y la verdad es que no salió bien. No, ya se probó y ya no funcionó. A ver, hay un informe que se llama Quiero Vale Cuatro, donde ponemos un poco el tema, la polémica que sigue por la ley de antidespidos, ante la inminencia del voto de diputados y lo que pasó ayer con los empresarios y el gobierno. Quiero Vale Cuatro. Así se canta en el gobierno la oposición en torno a la ley de antidespidos. Ayer Mauricio Macri logró un acuerdo con 200 grandes empresarios para acordar no despedir personal por 90 días, pero sin el peso de una ley. Esta mañana anunció el envío de una normativa para beneficiar a las pymes con cuestiones impositivas. El destinatario de la medida, Sergio Massa, que proponía defender a estas empresas. La diputada K. Juliana de Itulio criticó la estrategia y adelantó que van a seguir adelante. Bueno, digamos, todos sabemos que puede haber buena voluntad, pero no prohíbe, digamos, esta cosa es una ley que prohíbe despidos. Todavía, esta cosa son 180 días. Obviamente que creo que la necesidad de construir una ley y una ley en el conjunto de bloques de la oposición en la Cámara Baja con la medida de sanción que viene en revisión del Senado es absolutamente urgente. Por su parte, Rogelio Frigerio anticipó que en caso de avanzar la medida será vetada. Bueno, el presidente Néstor fue claro también, va a usar sus facultades y la va a vetar. ¿Contestarán con el corazón o contestarán con el bolsillo? ¿Qué pensás? Mirá, yo espero que confíen en el país, que apuesten. De esta forma, el gobierno y el Congreso parecen ir con proyectos paralelos. ¿Quién ganará la pulseada? ¿Cómo sigue todo esto en la Cámara de Diputados? Yo le hablé con una diputada del Frente Paralectaria y un senador, que a mí me decían, si lo llegan a vetar, porque se descuenta que en diputados se van a conseguir los votos. ¿Pero se va a votar lo mismo que vino del Senado o le van a introducir cambios? Bueno. Porque todo el que vuelve al Senado. Hace minutos entró Sergio Massa con Graciela Camaño a analizar el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo en medio de apuro que mandó Macri esta mañana, con todos estos beneficios y dispositivos para las pymes. Si se aprueban diputados, y como dijo Ferigerio, Macri la veta, el peronismo está empecinado que van a ir con el artículo 83 de la Constitución, que qué dice, el Congreso puede volver a votar la ley, y si la aprueba con dos tercios, el presidente no la va a poder vetar. Pero eso tiene que volver, o sea, tiene que haber un... Digamos, acá lo que parece, lo que decía al inicio el informe, es un kilo vale cuatro, ninguno quiere dar el brazo a torcer, ¿por qué? Estamos a cuatro meses de la gestión. Entonces Macri no quiere mostrarse débil frente al Congreso, tiene elección recién legislativa el año que viene, y el peronismo, como dijo Luis, está jugando también sus propias cartas, a ver quién se posiciona como el gran opositor, quién puede obtener algún beneficio para las provincias, vos ya haces su juego... ¿Quién es oposición hoy? Es más oposición, es el frente para la victoria. A mí lo que me llena de angustia es que vivimos en campaña. Ya estamos en campaña para el año que viene. No se puede vivir en campaña, no se puede. La elección del año pasado, que terminó en 22 de noviembre, empezó en el 2013, no se puede vivir en campaña. Los muchachos peronistas se tienen que tranquilizar, admitir que perdieron y esperar, organizarse, homogeneizarse, saber quién es quién, porque falta casi dos años. Ya estamos hablando del 2017, ustedes saben todo lo que pasa. Me dijiste vos todo lo que hay para hablar. Imaginaste vos en casi dos años, están en campaña. Esta es una pulseada del peronismo, a ver si pueden vulnerarlo, debilitarlo. Esta no es una actitud democrática, eso es lo que quiero decir. Bueno, hemos tenido testimonios. No es una actitud democrática. Bueno, tenés extremos. Espinosa ha llegado a decir... Yo lo sé porque soy radical y yo padecí mucho lo que fue la presidencia del doctor Alfonsín. Trece paros generales le hicieron y 3.500 huelgas parciales. La sociedad argentina ya tomó nota de esto. Y no me parece que esta pulseada, que bien señalás vos, la gente la vea con simpatía a esta actitud del peronismo. Yo creo que no. Yo creo que las cosas, algo se ha modificado acá. Pero también es cierto que el primero que lanza la piedra Luis al despedir es el Estado. Es la administración que llegó. También es cierto que el rol de la oposición, de la flamante oposición es para vos estás empezando a despedir gente del Estado con el discurso que son todos ñoquis y no lo son. Entonces ahí se empieza una lucha de poder. No es que solo viene por parte del peronismo. Macri tomó la decisión de echar gente y Andrés Ibarra la ejecutó. Pero perdón. Bueno, hubo gente que se despidió y otra gente que no se despidió o que retomaron. Pero vos tenés dudas de que el gobierno de la presidenta Kirchner llenó de gente todo. Vos sabés lo que es el Instituto Nacional de Teatro, que está en el décimo piso de la Casa del Teatro. Tomaron 106 empleados en el último mes. Vos tenés dudas de que... Seguimos todas las administraciones. Pero no es que el presidente vino, o cambiemos, vino a echar gente. Hay que tomar alguna determinación, hay que tomar. Porque digo, podíamos seguir. Yo vivo en el barrio de Retiro, que está al lado del barrio Recoleta, y a mí me subvencionaron la luz y el gas durante estos años. Llamé por teléfono, dije, sáqueme. Dicen que no lo podemos sacar de a uno. ¿Vos pediste que te saquen? Por supuesto. Es una vergüenza. ¿Cómo vas a subvencionar Recoleta, Barrio Norte? Esto es un acto de demagogia inaceptable. Lo que pasa es que esa canilla abierta ahora genera lo que está generando. En la boleta decía, esta factura está subvencionada por el gobierno nacional. Y sumaba a eso, con un cinismo atroz, los demás que pagaban en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Córdoba, lo que pagaban en Uruguay y lo que pagaban en Chile. Así no se podía hacer, evidentemente. Así quedaron las arcas del gobierno. Y ahora vemos el efecto rebote. Pero lo que me parece que es un poquitito sobreactuado, más allá de mi pertenencia partidaria, es que le hagan cargo a un gobierno de cuatro meses después de 12 años. ¿Vos te acordás cuántas veces los presidentes Kirchner hablaron de la década del menemismo, del neoliberalismo? Durante años hablaron. Acá se acabó todo. Es lógico que alguien le atribuya a este gobierno que llene cuatro meses y medio todos los males del país, que atribuyan una... ¿Y cuánto tiempo debía ser el lógico? Porque el tema entre la herencia recibida... ¿Ustedes no vieron... ¿Ustedes escucharon a Randazzo, creo que se llama? ¿El presidente del PAMI? Regasoni. Regasoni. Ah, no, pensé que hablabas de Florento de Randazzo. ¿Cómo hacés para arreglar eso en 15 días? ¿Cómo hacés para arreglar el PAMI en 15 días? Además con la superpoblación de empleados que hay. Digo, son muchas cosas. Los trenes se arreglan en 15 días. Hay cosas que se pueden arreglar y otras que no. Las crisis económicas, lo vivimos con dolor y con pesar, la crisis del 2001-2002. En dos años se arregló. Pero la crisis educativa no se arregla en dos años. Necesitamos dos décadas por lo menos para recuperar este país que fue de los primeros del mundo que eliminó el analfabetismo. Esto lo tenemos que recuperar. Y va a llegar más tiempo. Y hay cosas que se pueden arreglar y otras que no. Hablaste de los trenes. Una de las noticias del día justamente relacionada con la tragedia de 11, también relacionada a la negligencia del Estado y de los privados de cómo viajamos en la Argentina, justamente se conoció el procesamiento de Julio De Vido. Sí, bienvenidas a la noticia porque De Vido era en última instancia... Gracias. 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 Gracias.